Cordial saludo, mi nombre es Daniel Alberto Moreno Vergara, soy músico, trompetista, compositor, arreglista y docente, maestro en música de la Universidad de Caldas. Actualmente resido en Manizales, aunque soy oriundo de Apía Rizaralda, en donde empecé todo mi proceso musical en la Corporación Musical para el Arte y la Cultura de Apía, Rubo Marín Pulgarín, Comarca. Me desempeño como trompetista principal de la Orquesta Sinfónica de Caldas, la Banda Municipal de Manizales y hago parte de diversos grupos de cámara enfocados a la creación y difusión de la música colombiana, la nueva música colombiana, con los cuales he ganado diferentes premios y grabado diversas producciones discográficas. Como compositor cuento con reconocimientos y premios en la escritura para la Orquesta Sinfónica, Banda Sinfónica y Música Colombiana. Mi música se centra en fusionar el folclor colombiano con elementos modernos y un enfoque académico. Algunas de mis obras se han interpretado en Estados Unidos y Europa, además del territorio nacional. Yo soy David Pérez Pantoja, natal del municipio de Puerres, Nariño y actualmente vivo en Manizales, Caldas. Soy maestro en música de la Universidad de Caldas, me desempeño como trombonista bajo en la Orquesta Sinfónica de Caldas y pertenecí por cinco años consecutivos a la Banda Municipal de Manizales. Ganador de concursos nacionales e internacionales en interpretación en las categorías de trombón bajo, por mencionar el primer concurso interuniversitario de la Universidad de Antioquia y el concurso Gaspar Liciardoni en Santa Fe, Argentina. Recientemente ganador de la convocatoria Jóvenes Intérpretes del Banco de la República temporada 2023 en la categoría de Metales. Nuestro proyecto Diálogos entre la tradición oral y la música se fundamenta en la creación de una pieza musical para trompeta y trombón bajo solistas, a partir de unas charlas con dos grupos étnicos de Caldas y Nariño, en donde pretendemos plasmar la tradición oral en una composición, buscando así la preservación de sus historias y tradiciones mediante la música. Las tres etapas necesarias para desarrollar esta ambiciosa idea son Recopilación, en donde se entablará un diálogo con estas poblaciones con el propósito de obtener información de sus vivencias, creencias y tradiciones. Composición, en este punto, a través de las historias obtenidas, se elaborará un discurso sonoro que depida la creación de una obra musical. Difusión, con la interpretación, grabación y divulgación de esta pieza a través de conciertos y medios digitales, se pretende exaltar la historia de estos lugares, además de contribuirá al repertorio para este tipo de formatos. Este proyecto está dirigido a la población nacional e internacional, puesto que pretendemos programar esta obra en diversas salas de conciertos y publicarla en distintas plataformas digitales, logrando así un mayor alcance e impacto. La participación de la comunidad se presentará a través de la socialización de sus propias experiencias, después como espectadores de la interpretación musical y por último como difusores de este material. Resultando ganadores de esta convocatoria, se destinarán los recursos para gastos en la investigación, la composición, la edición, la interpretación, la grabación y la postproducción. La simbiosis que fomentamos a través de este proyecto se da a partir de la colaboración de grupos étnicos a través de la tradición oral, los músicos como compositores e intérpretes y la comunidad como espectadora de la transmutación cultural y artística. La socialización de los resultados se llevará a cabo en un concierto dialogado, en donde presentaremos parte de las entrevistas, un planteamiento de la composición musical, haremos la interpretación de la pieza y buscaremos la retroalimentación del público asistente. Este material audiovisual circulará a través de medios digitales y en salas de concierto.